Verde y negros unidos son cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue, como paraíso Una jornada entre semanas Siempre intentando buscar el máximo nivel En los pocos entrenamientos que tienes para preparar el partido Midiendo bien las cargas de trabajo La gente que está tocada Para llegar lo más fresco posible Pero también con la obligación de estar tiempo en cancha Para preparar el partido No hemos tenido ningún percance digno de reseñar Todo el mundo ha entrenado José Marco está a bastante buen nivel Y el resto también Hemos entrenado intentando Primero recapacitar Qué nos pasó del partido doorense Para no estar al nivel Que habíamos estado durante todos los partidos de liga Y luego, bueno, pues preparando ya el partido Contra el Barça Que es un partido atractivo para todo el mundo No solo por el hecho de que hay gente tan veterana Y de tanta calidad Como Jack Alakovich o Ludo Barton O la llegada de Alfredo como entrenador Sino porque luego tiene jugadores muy jóvenes De mucha calidad Que pronto los veremos jugando en equipos de ACB Y ojalá que algunos en Euroliga Y bueno, intentando volver a hacer las cosas Como las estábamos haciendo Antes del partido de la liga ¿Cómo dijo el partido? Bueno, pues muy complicado Porque es un poco la mezcla Del equipo de gente Con mucha proyección Individual Además yo creo que Alfredo Está apostando claramente Por dos jugadores Que son Marc García Y Sulejmanovic Que están jugando a un excelente nivel Y aprendiendo Porque el peso específico del equipo Muchas veces lo llevan Ludo Barton Y Jack Alakovich Y pues quizás un poco parecidos Casi al partido orense Donde quizás como Rejón y Pedro Llevaban Un poco el peso anímico Incluso del equipo Pero con jugadores muy jóvenes O sea que me parece que es un partido interesante Ellos además están aprendiendo Y evolucionando A través de las victorias Porque llevan 4 y 2 Y va a ser un partido Pues evidentemente muy duro ¿No? Un poco raro Lo que el otro día Que tienen Claramente como un Oviedo Bueno El Oviedo lo hizo muy bien Al ver el partido Ellos toman Muy buenas decisiones defensivas Apuestan a un partido Muy agresivo atrás Y posiblemente El Barça no está Al nivel de acierto De otros partidos Y quizás Quizás Los equipos jóvenes Jueguen mejor Con el marcador A favor Que en contra Eso Lo suele pasar A los jugadores jóvenes Y posiblemente Les peso eso En el partido De Oviedo Pero estamos jugando A muy buen nivel Con el que estás avanzando Un poquito En el trabajo Anímico Y psicológico Bueno Estamos ahí Intentándolo Él Es un jugador Que necesita Sentirse protagonista Vamos a intentar Que tenga regularidad En cuanto a minutos En el juego Que no tenga Esos Esos Bajones En cuanto a concentración Que les afectar No demasiados minutos seguidos Una vez Son por las faltas Otras veces Por que tácticamente En defensa Tiene que estar Mucho más atento Y cuando eso lo complica Pues volverá A sumar No necesariamente En puntos Porque nunca va a ser Un jugador Que anote En cada muchos puntos En ninguna de las días Que juegue Pero sí que no se ha sentido Muy solvente En el rebote En crear juegos Desde el poste bajo Vamos a Estamos tratando De ayudarle En el pensarlo Ya llegó un poco Blanco De haber hecho Pocas faltas Personales ¿Fue con una orden De un cutín De un cutín De un cutín ¿Se llevó al externo? No No Porque precisamente Durante toda La semana Habíamos estado trabajando En situaciones De todo lo contrario De mucha dureza defensiva De saltar Los bloqueos directos Y hacer show Con dos pasos Muy agresivos Y luego llegar A los reloj Y desde el principio Del partido No funcionó Y eso nos hizo dudar Y cuando dudas Y nos ponemos por debajo En el marcador Pues Pedro y Rejón Llevan el ritmo Del partido Que a ellos les interesa Y no somos capaces De meternos Algunas veces Nos ponemos a seis puntos Pero ellos enseguida Anotan Y no estuvimos Al nivel Que llevamos Durante muchos meses Porque salvo Ese partido No hemos competido Habíamos competido En todos los partidos Incluido pretemporada Entonces bueno No hicimos El trabajo bien hecho Y ahora hay que hacerlo Contra el Garza Porque si no Nos puede pasar algo parecido No hay que hacerlo No hay que hacerlo No hay que hacerlo No hay que hacerlo